Buenos días, buenos días. Llegamos al martes 29 de septiembre. Bienvenidos a otro programa de Así Amanece Venezuela, caiga quien caiga. De lunes a viernes a través de Ávila Radio Online, radiopetrolera.com y por supuesto a través de los canales de YouTube, Net Noticias y caiga quien caiga, CQC TV. Aquí estamos con ustedes, como siempre, quien les habla, Ángel Monagas. Aquí estoy, aquí estoy con todos ustedes, como todos los días. Por supuesto, no es fácil hacer esto. Nos lleva tiempo, nos lleva esfuerzo, nos lleva trabajo. Bueno, en martes 29, en primer lugar, para que no se me pase, saludos cósmicos donde quiera que usted se encuentre viendo, disfrutando este programa. Que más que un programa es un pequeño collage de informaciones y de algunas opiniones en la medida de lo posible, por supuesto. Las bendiciones del Padre Celestial recaigan sobre todos y cada uno, sobre todo sobre Venezuela, señores. Venezuela está viviendo un momento muy difícil, muy duro, señor. Hay hogares que no tienen comida y personas que están pasando hambre, que están pasando necesidad, que están muriendo a la interperie, que están muriendo perseguidos, que están muriendo producto de la violencia. Derrama tus bendiciones sobre todos los venezolanos, sobre los que sean capaces de resolver, de ayudar a resolver esta difícil situación. Que la fuerza nos acompañe el día de hoy. Bueno, el día de hoy, como sin mayores preámbulos, pues repetimos, estamos en vía web en radiopetrolera.com. Ahí está nuestro amigo Néstor Luis Balbuena en la dirección. También estamos en www.avilaradioonline.com. Ahí está el amigo Joel Pantoja en la dirección. En nuestro consentido Net Noticias. Ahí está como el causante de todo esto, nuestro amigo Arturo Enríquez en Net Noticias. Y en el canal Caiga Quien Caiga, CQCTV. Ahí está nuestro amigo Andrés Zelaya, junto conmigo, por supuesto. A través de todas estas vías, nosotros hacemos el esfuerzo de llevarles diariamente este programa. Así amanece Venezuela, Caiga Quien Caiga. Por supuesto, le damos las gracias a la gente de Bancamiga, de Bancamiga. Para todos los que quieren una tarjeta de débito en dólares, allí tienen Bancamiga. También la gente de Soluciones Integrales Tecnológicas, CITCA. También gracias a ellos. Centro Clínico, La Sagrada Familia. Induzalca, Industria Salinera, porque la sal está presente en todos los momentos de nuestras vidas. Induzalca. También la gente de Music and Sport. Para los que están en Maracaibo y quieren, a través de las redes, nosotros les damos la manera de que usted puede hacerle un presente a su familiar. Y saludos también a la gente. Algunos se me molestan. Yo siempre los menciono. La gente de Pronto Pizza, la original, y está pendiente también de nosotros. Induzalca, sí, usted puede comprar sal a nivel incluso industrial. Con la gente de Induzalca, Industria Salinera. Compañía Anónima. Y también Network Speed. De repente usted está en el exterior y usted quiere ponerle internet a su pariente en Maracaibo. Estamos abiertos a publicidad. Los que quieran publicidad en este espacio. El 0414-631-8141. Eso es un WhatsApp también para sus preguntas, sus planteamientos. 0414-631-8141. Y por supuesto al correo anmondose.gmail.com. Bueno, no les puedo, evidentemente no les voy a decir nada que ustedes a través de los medios internacionales no conozcan. Lo tenemos en el portal de la casa caigaquiencaiga.net. Visita caigaquiencaiga.net. Y también te puedes enterar de muchas cosas a través de nuestro Twitter, arroba Ángel Monagas. Instagram, arroba Ángel Monagas. Este programa también sale por mi canal de Instagram. Por cierto, lo hago un poquito posterior, pero saludos a todos los que nos están viendo por Instagram. Es asombroso la gente que se comunica con uno desde lugares que uno no se imagina. Desde Costa de Marfil nos escribieron en estos días la amiga Adela. Desde Caracas hasta el Táchira continúan las manifestaciones en rechazo a las fallas en servicios básicos y escasez de gasolina. Esa es la causa. Eso viene acumulado en el venezolano. Eso viene sumado a todas las penurias. Un dólar escapado. Un dólar vuelto loco. Y evidentemente que todos los precios, todos, absolutamente todos han sido alterados producto de esa locura, de esa locura del dólar. El gobierno, ¿qué es lo que está pasando? Que el gobierno luce impotente, incapaz y las respuestas que da el gobierno son absolutas y totalmente exageradas. La violencia solo genera violencia. El gobierno perdió las razones. Ya el gobierno no tiene razones para que la gente no proteste. La gente no les cree porque dicen que han resuelto cuando en realidad no han resuelto absoluta y totalmente nada. Acusan a la oposición. Ayer me decía un amigo, y sí, esto es obra de la oposición, pero una oposición silvestre, una oposición espontánea. Hay algunos vivos de los partidos del estatus de la oposición, MUDG4, que quieren aprovecharse de esta situación, pero ¿qué va? Esto pasa por encima de lo político, partidista, ideológico. De hecho, en gran parte, por no decir en todas, donde se han producido manifestaciones, no ven a los dirigentes políticos. Y me parece hasta sano, porque lo que no hicieron los dirigentes políticos en tantos años, de manera espontánea se está produciendo en Venezuela. Señores del gobierno, no busquen. Aquí no hay saboteo. Aquí no hay que Colombia pagó. No, mire, en eso son especialistas ustedes. Aquí todo el mundo sabe que a Carlos Andrés Pérez le metieron un montón de cubanos. El dictador más sangriento que ha conocido Latinoamérica, que es Fidel Castro, se los trajo acá y el bolsa de Carlos Andrés Pérez cayó en la trampa de traer a esa bestia apocalíptica llamada Fidel Castro. Esa protesta sí fue manipulada porque aumentó la gasolina 20, 30 centavos todo el desorden del llamado Caracazo. Evidentemente, claro que hubo muertos, claro que hubo desórdenes, pero eso sí fue motivado o exagerado o exacerbado. Y fíjese que solamente fue en Caracas. Pero esta vez no. Esta vez es todo el país. En todo el país hay protesta. Unas más pequeñas, unas más grandes. El G2 cubano está operando, tiene sus laboratorios. Todo lo que uno publica lo niega. Se prestan al juego, lanzan bolas, lanzan verdades, lanzan mentiras. Inmediatamente que uno publica algo te dicen ¿Dónde es eso? Y eso fue ayer. Eso es viejo. Eso es el año pasado. El G2 cubano está hasta los tuétanos en Venezuela. Eso no estaba. Eso no pasaba en Venezuela. Había relaciones con Cuba. Curiosamente, el que trajo a Fidel Castro a Venezuela no fue Chávez, porque Chávez ni existía en ese momento. Amén de la conspiración y lamentablemente estaba de ministro de la defensa Fernando Ochoa Antís, que no le faltó el Guáramos, quizás porque también estaba metido en la intentona. Pero hoy en día no. Es la gente. Es la gente que está cansada. Miren, señores del gobierno, les voy a dar otro dato que se los he dado varias veces. La gente no está pensando políticamente. La gente lo que quiere es solución a su problema, a su problema de la gasolina, a su problema económico. Eso de que, miren, los gringos, hasta cuándo esa mentira comunista, ellos hacen lo que dice Goebbels, porque no hay más nazistas ni más fascistas que los comunistas y los socialistas en gobierno. Bueno, ellos llegan criticando a la Fuerza Armada, pero después que llegan milician todo. Eso de que los gringos quieren bombardear, impedir. Los gringos nunca, nunca han impedido que los barcos lleguen a Venezuela. El problema es que el presidente en ejercicio, el señor Nicolás Maduro, más ilegítimo que legítimo, por muchos elementos, pero presidente al fin, no tiene dinero para comprar gasolina. Se acabó lo que se daba. No hay real. Eso es lo que tiene pariendo estos tipos, porque se llevaron todo. Acabaron con todo. Han acabado con las ciudades, acabaron con las comunicaciones, acabaron con todo. Hago estas aclaratorias para que se entienda. Ya llegó. Y evidentemente que el problema de esto, y se lo digo a los gafos de la mesa de la unidad, que no saben interpretar las cosas y que un grupito anda viendo a ver cómo también le mete mano al coroto y andan con el interinato, siguiendo, no preocupados por el pueblo, sino por este pueblo, por el billete. El gobierno va a traer gasolina con los iraníes, les va a vender hasta el rabo y van a traer gasolina. Y a la gente, si le resuelven el problema de la gasolina, pudiera olvidarse de la crisis. Porque el pueblo está en la calle, no porque se lo pidió a D. Pura historia, es pura historia. El partido, el pueblo. Y ayer cumpleaños Rómulo, ¿no? Miren, evolucionen. El 90% de los venezolanos jóvenes ya no les dice nada a Acción Democrática. O sea, que dejen de ser un partido histórico que parece más bien histérico. Esa gente lo que está pensando, no es eso, está ahí afuera, no es por AD, ni por un nuevo tiempo, ni por Primero Justicia, ni por Voluntad Popular, mucho menos. Además, Voluntad Popular anda en otra cosa. Esa gente está allí por el problema de lo que dice allí en la nota de caigaquiencaiga.net. Las fallas en los servicios, la escasez de gasolina. ¿Qué diciembre nos espera a nosotros, chicos? ¿Qué navidad nos espera a nosotros los venezolanos en medio de esta crisis? Ahora, el gobierno no sabe cómo atender esta crisis. Maduro no sabe. Su teoría económica fracasó y todavía siguen hablando. Murió la teoría económica socialista. O sea, tiene urgentemente, ya creo que ya no le da el chance, ya no le da el tiro de cambiar el modelo porque la gente está cansada, obstinada. La gente está, ahora sí es verdad, Capriles, que la gente está arrecha. Allí estuvieron los europeos, se reunieron con Capriles, con Guaidó, con el chavismo. Vamos a ver qué pasa. Hay que buscar una salida a esta situación. Y la salida está en elecciones, pero no en elecciones ahorita, en diciembre, no en elecciones para el año que viene. Miren, yo quiero ver, ya se ha visto, pero quiero volver a ver a los diputados, a los aspirantes a diputados y chavistas, caminando por las calles. Métanse a los barrios. Los abuchean, los cacerolean, les dicen de todo. ¿Quiénes van a ir a votar? Les dicen de todo a los candidatos. Y mucho más de aquí a diciembre. Ahora, si hay un arreglo, una negociación para que sea el año que viene, con condiciones, en unas elecciones con condiciones, quizá ese pudiera ser un camino, pues, desde mi punto de vista. Pero estas elecciones, el 6 de diciembre, de verdad que están en pico esa muro. Vamos, bueno, y por cierto, es el debate de Donald Trump y de Biden en los Estados Unidos. Está Estados Unidos alborotado también con eso. La hora le va a pegar al señor Biden. El señor Biden es un hombre muy viejo, golpeado en salud. Un candidato muy deslucido, muy frío. Un candidato que no dice nada. Donald Trump es más polémico. Creo que en el debate se lo va a comer Donald Trump a Biden. Vamos a ver. La hora le va a pegar a Biden porque él duerme temprano. Y va a ser en todo caso un interesante debate. Las persecuciones contra Biden, contra Trump por los impuestos. Fíjense lo que dice el diario El País de España, ¿no? Dice las revelaciones sobre los impuestos del presidente de Estados Unidos apuntan al corazón de sus votantes y Trump y Biden se miden en un debate con muy poco margen para convencer. Es que yo no había visto dos candidatos tan malos como esto. De hecho, el Washington Post hoy enfoca aquí está el Washington Post permítanme ustedes allí Los tribunales ven con escepticismo los reclamos de fraude electoral del Partido Republicano. O sea, Donald Trump se está adelantando a una situación que todavía no se ha presentado. Hablando de fraude. Incluso por primera vez en los Estados Unidos se habla de golpe de Estado. Donald Trump dice que no va a entregar. En fin, ahí están los reclamos de las cosas. Vamos con la prensa impresa. La poquita prensa impresa que ha dejado este gobierno. El Nacional que ya no es impreso. Es PDF. Vamos a ver qué dice el Nacional. El Nacional de Miguel Otero Silva. Venezuela entró en una espiral de protesta por escasez de gasolina y colapso de servicios. En consecuencia, si esto se resuelve pudiera esto desaparecer. Es lo que nos dice la teoría. Vamos a ver. Estamos ahorita en pleno acontecimiento de los hechos. Barco iraní con gasolina dice acá perdónen. Barco iraní con gasolina ya se encuentran en aguas territoriales y no sería distinto porque los Estados Unidos nunca ha bloqueado. Eso es mentira. Lo que pasa es que Maduro no tiene real con qué pagarle a los árabes, hermanos. Y los árabes si no pagan, no hay gasolina. Mucho te quiero. Pero si no pagan, no hay gasolina. Bendición, mamá. Así son los árabes. Así son los árabes. Siguen las bajas en el sector salud. Dictan privativa de libertad contra manifestantes en Yaracuy. Esto es una malísima respuesta. El pichón de dictador, gobernador de Yaracuy. Esto es una pésima, pésima respuesta. En Yaracuy se han excedido. Miren, les voy a mostrar algo para que ustedes vean. Esto ha pasado en Yaracuy. Se los voy a mostrar para que vean. Esto está pasando en Yaracuy y yo no sé qué espera el señor. Yo no sé por qué no aparece el señor. Pues no aparece la bomba que tiraron por el vuelco de la ventana. Miren que tenemos a nuestra acción. Ya se los voy a mostrar. Se los voy a mostrar completo para que ustedes lo vean. Miren, esta señora anciana y este es un luchador social que hace esta denuncia. Vean ustedes. No aparece la bomba que tiraron por el vuelco de la ventana. Miren que tenemos a nuestra acción. Nuestra madre. Nos tuvimos que cerrar en este patio para que la bomba de aquí muera. No nos la matara. Eso es dirigido al gobernador de Yaracuy. Oído, gente en el exterior. Escuchen y los que puedan verlo que lo vean en YouTube. Eso es lo que usted quiere para este pueblo. Eso es lo que usted quiere para este estado. Usted es nuestro gobernador. Usted es el gobernador de todos los yaracuyanos. Tomen carta en este asunto. Aquí tengo esta evidencia. Y si quieren pregunten a los vecinos. Nos tuvimos que cerrar en este puesto en este pedacito de patio que es lo único que tenemos para que nuestra madre no se nos muriera asfixiada con una bomba lacrimona. Voy a caminar por esto para que haya el espacio donde lo tiraron. Miren el espacio que hay en el patio a donde tiraron la bomba. Miren si va a dar a los gobernadores. Miren usted. Miren el espacio allá. Miren la pegatidad. Esta ventana estaba cerrada. Miren. Por donde el policía lanzó la bomba. Aquí donde rompió y lanzó la bomba. Se dan un gobernador. Y la bomba cayó aquí. Miren donde está la evidencia. Miren donde está. Aquí cayó. Aquí. Y yo como pude la agarré. La agarré y la bombía otra vez para afuera porque mi amas se lo estaba asfixiando. Esto es lo que usted quiere para nuestro estado. Le hago un llamado ciudadano gobernador que averigüe cuál de la policía por el que hizo esto. Ese es un crimen. Ese es un crimen. Le está dando a ver corona. A ver corona a la dirigente social de este municipio. Un luchador social de toda la vida. Un luchador incansable por el libertad de nuestro pueblo. Como gobernador le pido respetando su investidura como gobernador le pido que no sigan reprimiendo al pueblo. Nosotros no tenemos porque se reprimió de esta manera por los palmos haciendo nada malo. Estabamos simplemente que estábamos metiéndonos aquí en el momento que pasó la patrulla y nos lanzaron esa bomba por aquí por aquí rompió el policía y por aquí lanzó la bomba y vieron y cayó la bomba. Tengo que recuadrarnos con nuestras madres por allá en el patio para que no se nos muriera asfixiadas. Y tuvimos que cerrar la casa hasta que saliera luz. Si quiere venir aquí mire es en la calle 10 entre avenidas 10 y 12 del sector Pozo Nuevo. Aún no está trabajando del hotel gran luso. Venga usted personalmente y habla conmigo y hablamos con los vecinos para que los vecinos sean testigos de lo que le están diciendo. Aquí le dejo esta evidencia ciudadano gobernador. Aquí está la evidencia. Miren donde estamos nosotros. En este huilde casa. En este huilde casa. Bueno allí tienen ustedes esto que ojalá llegue a las autoridades en el exterior que trabajan el tema de los derechos humanos. Usted se imagina que a su señora madre mi mamá tiene 85 años Dios me la guarde le hagan eso. Eso es tu madre esa señora pudo haber muerto. Ahora yo no me imagino la reacción de muchos si le hacen eso a su madre. incluso a un chavista incluso a un chavista que le hagan eso con su madre. ¿Cómo sería la reacción? Piense eso señor presidente señor ministro de la defensa señor gobernador hacia usted es el llamado. Le hagan de bloqueo el nuevo invento de Maduro para intentar superar la crisis económica. No puede no hay manera de que Maduro supere esta crisis económica. no con ese modelo. El universal dice hoy el universal dice hoy fiscal rechaza que se pretenda justificar una intervención militar bueno el fiscal no este es el fiscal de la constituyente el designado Tarek 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 Sá dijo que desmontarán el informe presentado por el grupo de Lima en la ONU no pueden desmontar ese informe Tarek tú eres chavista tú perdiste tú no puedes impartir justicia porque tú no eres hijo de la justicia Tarek tú eres hijo de una injusticia tú nunca nunca has debido ser fiscal de este país ni de hecho ni de derecho en cualquier concurso tú pierdes tú pierdes porque tú no tienes la capacidad intelectual ni moral para ser fiscal Tarek William Sá en mala hora te designaron es más puedo decir esto si Chávez estuviera vivo tú no fueras fiscal estuvieras por allá olvidado bañándote como te gustaba bañarte en los ríos por allí en la playa haciendo ejercicio Mr. Músculo lo que a ti te gusta en mala hora te designaron fiscal no tienes la condición moral ni intelectual para hacerlo el CNE publica la lista de los postulados a las elecciones legislativas ahí está la impuesta por el chavismo Indira Alfonso yo no sé qué elección va a haber no creo que haya elecciones quiero ver a los candidatos metidos en los barrios peleando por esto esperan llegada de tres tanqueros iraníes cargados de combustibles reportan fallas continuas en el servicio eléctrico de algunos estados se está esperando el gran apagón porque en Guri hay un problema mayúsculo Maduro tiene que desactivar el país por lo menos 24 horas no lo quiere hacer porque se le prende más la candelita porque entonces ahora los que tenían planta tampoco tienen gasolina para tener las plantas gobierno irlandés es pesimista con acuerdo comercial del Brexit comienzan los playoff de alta tensión mira Florida tiene una situación bien difícil porque los Marlins clasificaron a los playoff y Miami Heat también clasificó en el básquetbol por eso es que en Florida el gobernador también parece que se volvió loco y hasta en Florida ya no es obligatorio el uso de la mascarilla Dios ampare a la gente de la Florida y a todos nuestros amigos y familiares que están allá en la Florida el diario 2001 hoy el diario 2001 un buque iraní con gasolina llega a el palito el Forrest trae 300 mil barriles de combustible según la publicación especializada Blomberg se anuncian otros dos barcos del régimen de Teherán para los próximos días y llegaron sin problema se dan cuenta leña de luz se consigue en el mostrador leña de lujo porque gas no hay entonces para que usted vea que de paso esto de la gasolina de las sanciones lo he enfocado varias veces no hay sanción de que no dejen llegar gasolina el problema es las empresas que no están haciendo negocio con PDVSA para que PDVSA produzca la gasolina son insumos necesarios para producir gasolina y esas empresas no quieren negociar por PDVSA producto de la sanción aunque el gobierno está diciendo que está produciendo 800 mil litros diarios de gasolina desde ayer en Cardón llegará eso a la calle las remesas se quedan chucutas esto es verdad Nueva Esparta también protesta es que Nueva Esparta no ha dejado de protestar el diario la prensa el diario la prensa oye perdón si yo leí el 2001 así ok vamos con el diario la prensa el diario la prensa de Lara señala 46 médicos de Lara dan positivo a coronavirus grave la situación de los trabajadores de la salud Guaidó la dictadura se retroalimenta macabre macabramente de Cuba mueren dos horreos en la policía nacional bolivariana y el manzano por tuberculosis el manzano un sector bien bonito de de Lara allí vive por cierto José Israel González periodista tengo tiempo que no estará aquí en Venezuela José Israel porque no lo oigo por ahí madrugan para frenar protesta la mayoría de las ciudades incluida Maracaibo está tomada militarmente o sea usted ve ahora militares por todos lados pero aquí está mire Carora dijo presente en las protestas hacen bulla en el rodeo yo a veces me pregunto me pregunto estos militares que salen a reprimir al pueblo guardias y policías ustedes tienen familia usted no debe padecer la situación usted debe tener su nevera full y a usted no se le debe ir la electricidad y a usted le debe sobrar gasolina no sé yo no entiendo a veces porque antes que ser militar usted es un ser humano y debería reaccionar como un ser humano seguimos con la prensa impresa el luchador de ciudad bolívar vamos a ver que dice el luchador de ciudad bolívar buque iraní forres llegó a venezuela cargado de combustible se ve un poco mal la primera portada profesionalismo y preparación exhibe el afán pero perdió el aspecto más importante de la fuerza armada era la moral el respeto lo perdieron lo perdieron por completo la gente ya no cree en los militares el diario meridiano deportivo la hora de la verdad cabrera con años superlativos y que bueno ver a un venezolano que triunfa como cabrera vamos con el diario del gobierno últimas noticias vamos a ver que dice el diario del gobierno últimas noticias vamos a ver anuncio apostólico recibió la verdad de venezuela contra la infamia pero es que yo no sé a quien quiere engañar este gobierno la verdad de venezuela y vieron ustedes el testimonio de ese señor como le maltrataron o sea ellos creen que porque este hombre enviado por el papa se reúna con ellos ya está y ahí está el fiscal taré diciendo las mentiras el informe demuestra las violaciones de derechos humanos por parte de los que promueven la violencia dejen entrar a la corte interamericana de derechos humanos dejen entrar a las autoridades que tienen la objetividad para saber lo que pasa en venezuela yo no voy a decir que aquí la gente ha sido la madre teresa de calcuta pero evidentemente que el que ha reprimido y es violento es el gobierno ha impedido entre otras cosas la comunicación pregúntense ustedes señores del gobierno porque ustedes no permiten que la televisión pública y la radio pública transmita en vivo las protestas emisora o televisora que transmita una protesta inmediatamente está cerrada eso es respetar los derechos humanos el que nada debe nada teme si es mentira usted no debería preocuparse fiscalía ha realizado 140 imputaciones sobre casos de violaciones de derechos humanos venezuela exige a diario español ABC que rectifique información falsa arreaza indicó que ese medio usó documentos forjados para perjudicar el país por supuesto se ocupan últimas noticias de lo que más ellos quieren evadir la realidad Trump y Biden van a su primer cara a cara y aquí traen algunas noticias que dan risa después les voy a demostrar por qué el diario talcualdigital.com el diario talcualdigital.com dice detectados 836 37 casos nuevos de COVID-19 y 8 fallecidos este 28 de septiembre Irán confirma que asesora al chavismo para protegerse de ciberataques madre de Rufo Chacón exigió juicio contra policías que agredieron a su hijo en contra la justicia la madre de Rufo Chacón sería bueno que tal es de opinar manifestantes expulsan a gobernador y alcaldesa chavistas en un acto del PCV en Upata está creciendo un sentimiento nacional de odio contra el PCV porque la gente no acepta la alcahuetería más de 100 protestas registra el observatorio de conflictividad en apenas 4 días detienen 13 venezolanos a 13 venezolanos que trataron de ingresar ilegalmente a Trinidad y Tobago PCV miren lo que dice el PCV que empieza a deslindarse un poquito del gobierno estos tienen olfato estos tipos y los demás son un olfato político las protestas son la acumulación de todos los problemas del pueblo toma tu tomate Maduro los candidatos del PCV están enfrentados a los del PCV ahí está esto que está diciendo el señor del partido comunista son corresponsables de lo que está pasando en el país tampoco me como ellos se cuentan ellos también se me bebieron las mieles se disfrutaron las mieles del poder no vengan ahora a excusarse Bolívar y Aracuy fueron en septiembre los estados más costosos para comer yo creo que el que hizo esta noticia no ha venido a Maracaibo el diario versión final del Zulia señala observatorio de conflictos reporta 76 protestas en 19 estados en 19 estados vamos a ver cuáles son esos estados en Zulia ha habido protesta eso no es verdad no de la intensidad de repente de Aracuy pero ha habido protesta en Caracas también ha habido protesta yo no les puedo decir de qué dimensión pero ha habido protesta me consta que ha habido protesta miren 19 estados Nueva Esparte Socro Anzuate Guilar Aguari con Miranda y Zulia encabezaron las manifestaciones por crisis en los servicios públicos y escasez de gasolina por ejemplo en la zona norte de Maracaibo en este momento 7 y tanto de la mañana no veo los lentes no hay agua no hay agua señor Richard Guanipa de la alcaldía señor de Hidrolago no sé quién será no hay agua pero eso es normal que aquí no haya agua no haya electricidad se va 4 y 6 horas eso es completamente normal el internet eso es un lujo lo podemos pagar algunos y gasolina ni para remedio dice también el diario ah bueno aquí están otros estados que fíjense esto es parte de una protesta para que vean ustedes allí el observatorio de conflicto vean ustedes la humadera los conflictos a flor de piel por su parte el diario panorama vamos a ver que nos dice el diario panorama el diario panorama creo que se va con titulares nacionales si este es un titular nacional comisión de estado del estado llevará informe de venezuela organismos internacionales no les cree nadie señores porque ustedes no dejan entrar a las autoridades enviados de Borrell se reunieron por separado con Guaidó Capriles y el gobierno el problema es que hay muchos de Guaidó que no les interesa tampoco que se acabe esta manguangua por los negocios a mi me después que Guaidó le sacaron el tío que pasaría chico que pasaría me dicen que se reunió con Maduro pero no lo he podido corroborar pero si considera revelaciones de impuestos de Trump un problema de seguridad cancilleres venezolanos e iraní analizan nuevas sanciones de Estados Unidos el cuento de las sanciones investigan sicariato mataron a venezolana en Cartagena Colombia dólar paralelo se ha acelerado un 685% miren lo que dice Fede Cámaras tenemos que lograr un acuerdo transparente no hay vida con los acuerdos y Magdaleno John Magdaleno no es cierto que en pandemia se han reducido las protestas no se han reducido la hora online de Margarita Margarita sigue encendida 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 dice Dante Rivas insta a mantener la paz en Nueva Esparta claro es cómodo para él decirlo dentro de la comodidad y la buena vida que lleva este señor en Margarita ese es el príncipe azul de Margarita son la nueva raza la nueva raza área de Venezuela son estos chavistas en cada estado usted sabe quiénes son ellos son se creen los dueños del poder y de la verdad y de la realeza política más Venezuela no tiene poder legislativo y el 6D hay que reconstruirlo dice y lo va a reconstruir este este ustedes no 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 sinceramente que decepcionante este tipo del más gobernador de Margarita de Nueva Esparta exige respeto al derecho a protestar ayer el gobernador llamó a protestar Ricardo Cusano presidente de Fede Cámara se requiere un acuerdo porque la gente está muriendo Margarita amanece sacudida por protestas ante la falta de gasolina y servicios público bien vamos con una parte que le gusta mucho a la gente la parte de los videitos para que nuestro público en radiopetrolera.com Ávila Radio online y los canales de YouTube Net Noticias y caiga quien caiga CQCTV disfruten por ahí hay otra emisora que se quiere sumar también al grupo de emisoras que transmite vía web este espacio vamos a ver acá miren esto inmediatamente los chavistas empiezan ¿dónde fue eso? ¿y cuándo fue? bueno fue ayer ¿dónde fue? escuche usted lo que dice el audio lo que dice escuche esto está pasando en mi Venezuela pero hay más mire esto hay más aquí explica un poco dónde bueno amigo parece que la gente se le abrió se animó y salió de su casa de su zona de confort aquí está Villarosa 11 de la noche 20 de la 9 y la gente está aquí en Maracaibo Villarosa eso no es Maracaibo por si acaso cacerola y la gente prendiendo caucho seguimos viendo los videitos para que usted disfrute un poco lo que está pasando en Venezuela ya va perdonen ustedes cometí una pequeña torpeza mía mire esto lo pasó vive te ve miren escuchen ustedes esto oye perdón 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 las mentiras de la Michelle Bachelet y afectando millones de personas en Venezuela las mentiras de la Michelle Bachelet el salario mínimo equivale a 2 dólares mensuales repite mentiras 35% de desnutrición crónica a los niños y niñas menores de 5 años sin comprobarla sin testimonio sin nada discusiones extrajudiciales cometidas por los FAES ¿por qué miendes? el impacto que la extracción de oro diamantes cortantes en el arco minero de los linojos está teniendo en la forma de vida de los pueblos indígenas así como en el pacte ambiental ¿a qué responde usted? casos de tortura y malustratos tanto físicos como psicológicos de personas arbitrariamente privadas de su libertad que tiene Michelle Bachelet contra la revolución bolivariana la autopsia del capitán Acosta Arevalo quien falleció a justos día el 29 de junio reveló que había sufrido múltiples golpes contusiones exponexiones y quemaduras en varias partes del cuerpo ¿por qué su envidia? ¿por qué su mergindad? ¿por qué su actitud negativa? hay más de 4,3 millones de personas de las ciudadanas refugiadas y vigentes en el mundo ¡Arrepiéntete Michelle Bachelet! saque usted la conclusión ¿quién miente? los que viven en Venezuela pueden dar una respuesta de esto y los que están afuera también seguimos bueno ya esto lo vimos miren esto miren este tipo esto que ustedes ven aquí esto es maíz ¿qué populismo tan barato el de este candidato del PSUV? evidentemente que esto no es en Zulia pero miren ustedes como están con una carretilla repartiendo comida a la gente a la gente muerta de hambre miren esto es una vergüenza de verdad que esto se pasa en cualquier país y da vergüenza vean esto la comunidad de Viñedo nos encontramos aquí con las lideresas con los líderes de calle con nuestras hermanas y hermanos del Partido Socialista Unido de Venezuela nuestro jefe de Buche nuestro hermano Alberto Cagas hemos venido para nos entregar la proteína que envió el presidente Nicolás Maduro a nuestros pueblos un mundo que nos consiguió una decisión que quiero decir que es nuestro hermano más de nuestro trabajo pese a las dificultades que vivimos por el actual parlamento que solicitó agresiones y sanciones y un bloqueo criminal para que nuestro pueblo no tuviera un lugar adquisitivo para vender sus alimentos y está el gobierno de Nicolás Maduro Moro encontramos los derechos de este pueblo dando de la cara con todos los dirigentes y atención le dan un pillazo de maíz una vez a la cuarema igual que a la caja clara y eso es solucionar el problema de hambre de la gente este señor estos señores se están burlando de esta pobre señora esto es una burla al hambre a la miseria a la necesidad por Dios usted tiene que reaccionar a eso yo no digo que no lo reciba pero usted tiene que estar clara usted tiene que estar clara de lo que están haciendo estos tipos estos tipos se están burlando de usted se están burlando del hambre de la necesidad escuchen ustedes esta reflexión que hace este joven bien interesante esa es una buena que nosotros tenemos que tratar de atacar cuando usted se acercan de aquí no es que digan que estamos de otra cosa que estamos de vuelta es que agarren la suerte al lado y le den un la cachetada si necesariamente y le digan esta vez la tenemos que sacar nosotros porque lamentablemente señor y disculpenme lo que voy a decir este peor no es responsabilidad esto no es suerte este peor es responsabilidad no es peor este peor es responsabilidad a las personas que vivieron la Venezuela unida y que la deberían recuperar porque sabe que ha dicho que el que creció sin papá no es que hace falta un papá el que creció sin mamá no le va a hacer falta una mamá pero el que creció con papá y mamá le va a hacer falta que jode cuando se le muera y a ustedes que tuvieron la mamá de Venezuela que se le está muriendo y no están haciendo nada de esas dos personas que ustedes tienen que agarrar y echarle su vacuña esto que dice ese muchacho en Anzuategui eso lo está diciendo en el marco de las protestas en Oriente así están pensando los jóvenes no como cree el gobierno que están pensando ni como creen los políticos que están pensando vean ustedes acá también parte de esta protesta bueno ya estamos cerca de los minutos finales miren esto lo traje como un detalle miren ustedes como llevan gasolina delivery en Dubái pero legal esto es legal mientras que aquí en Venezuela es ilegal así debe ser en los países petroleros y Venezuela tiene mucho más petróleo que esos países pero por qué no hay petróleo en Venezuela porque tipos como Rafael Ramírez ahora apoyado por un sector de la oposición acabaron mataron esta empresa ese es un delincuente que debe ir preso Rafael Ramírez igual que la Luisa Ortega que cayó tantos delitos y tantos crímenes entonces caiga quien caiga a mí no se me olvidan las cosas vean ustedes cómo reparten la gasolina en Dubái vean escuchen los que están en radio escuchen la señora periodista viene caminando y observa un señor que está como en una ambulancia llevando gasolina a unos vehículos le va a hacer una pregunta le está preguntando ¿qué estás tú haciendo? ella dice eso solamente pasa en Dubái y él dice sí este es los vehículos de los vecinos así debió ser nuestro país lo teníamos todo y estos tipos acabaron con todo bueno este es el venezolano saludo a Osvaldo Muñoz de ayer miren con esto quiero cerrar el programa de hoy con esto quiero cerrar el programa de hoy bueno vamos y otra cosita pero yo siempre le meto un extra esto se lo dirige Aristóbulo Isturi un educador que ha decepcionado Prieto Figueroa cuando ve a Aristóbulo Isturi se debe estar revolcando en la tumba con lo que ha hecho Aristóbulo Isturi miren lo que le dice esta maestra a Aristóbulo Isturi escúchenlo escúchenlo perdón pero ahora eres el campeón del profilismo eres un inmoral no tienes memoria vale es más es que no hay manera no hay forma de llamarte la otra vez intenté buscar algún adjetivo pero es que no se te puede dar porque es que ni siquiera traidor vale es que ni siquiera eso hasta los traidores tienen algo de ética no se te puede decir de cualquier manera porque con cualquier cosa que te compare los demás salen los mentidos con la comparación eres lo último que pudo parir Venezuela eres lo más malo que Venezuela pudo traer eres la negación de Andrés Bello eres la negación de Fermín Toro eres la negación del maestro de Martín Prieto que era eres la negación de todos los buenos que ha tenido este país y si hoy los venezolanos que han emigrado están fuera dando la raya que aunque estén barriendo un piso aunque estén lavando una coseta lo están haciendo con dignidad lo están haciendo porque pasaron por una encuega y por un liceo que pudo quedar marcado y tatuado en sus huellas y en sus venas y creó un tumbo de un ador de calidad ahora tú pretendes para terminar de destruir este país que no les basta con haber destruido el aparato económico no les basta con haber acabado con el aparato de salud es que ahora vienes a terminar con lo que queda con la educación porque los maestros hasta ahora han sido una reserva moral de Venezuela y seguiremos siendo una reserva moral muy a pesar tuyo muy a tu pesar renuncia renuncia Venezuela no puede seguir con un ministro Maula renuncia ay Aristóbulo ni le quito ni le pongo solo ni lo afirmo ni lo niego haga usted el juicio bueno y vean esto bueno aquí el gobernador de Margarita ayer llamando a la protesta esto fue ayer aquí con el gobernador Alfredo Díaz lo invito a la calle a la calle hoy o nunca a la calle bueno palabra del gobernador Alfredo Díaz no joda es hoy es hoy para la calle bueno la gente en Margarita molesta bueno yo hice esta encuesta todavía la pueden participar en mi twitter consulta responda le ha servido a usted el interinato presidido por Juan Guaidó para lograr la libertad sobre su situación económica salud si libertad economía 9,8% no para nada 67,9% si para ambas 13,4% sumemos 13 más 9% daría el resultado de un lado y 67% más no me interesa 8,9% esto que pudiera parecer esto no es un trabajo científico no es una encuesta es una consulta creo que se acerca bastante bastante a la realidad y las palabras para los políticos con esto termina ahora si termino mi programa de hoy muchísimas gracias a todos los que nos sintonizaron a través de radiopetroliera.com también a través de avilaradioonline.com el canal de noticias net noticias en youtube que caiga cqctv gracias a la gente de bancamiga de soluciones integrales tecnológicas del centro clínico la sagrada familia network speed music danés por indusalka a todos los que publicitariamente nos apoyan ahí está nuestro paypal también para que usted nos apoye paypal.mes las caiga quien caiga de verdad que quiero terminar con hoy con estas palabras porque para los políticos esto va con Guaidó con Maduro con Capriles con Rosales con Ramos Alud con Falcón con todos Claudio Fermín las palabras en la política son la cerca a medida que el político habla va levantando la cerca después dependiendo cuánto hable es el tamaño de la cerca y después se la quiere saltar muchas veces o quiere hacer un túnel hay otros que la abren como tienen que abrirla y colocan una puerta pero hay otros que se la quieren saltar escuche usted lo que dijo en el pasado el señor Nicolás Maduro Moros haga usted el juicio yo quiero que antes de que corte este programa escuche esto que dijo Nicolás y usted hará el juicio del programa de hoy lo otro es el tema de la pobreza bueno que se ha ido resolviendo cuánto se había hecho tanto por superar las causales de la pobreza en el país nosotros estamos poniendo una meta que vamos a cumplir 2019 pobreza cero miseria cero en Venezuela ya nosotros la miseria la llevamos por 6% cuando llegó en Venezuela hasta el 20% igualmente la pobreza ¿cuáles son los factores que condicionaron la pobreza y la miseria en Venezuela? eso fue el año pasado inicios del 2019 trabaja con salarios de hambre impuestos por fe de cámara a la burguesía aquí hubo años en que la inflación fue de 100% en el momento fue de cero y el próximo año a la 84 en el momento de cero por eso nos reímos mucho cuando un burgues que nunca trabajaba que nunca ha cobrado una quincea en su vida que nunca ha sudado en la vida habla de un metro salario ¿quién más sabe la burguesía de eso Dios mío por amor de Dios y solo sale el trabajo trabajador la trabajadora que sabe lo que es trabajar concentrarse producir y luego la quincena o la semana lo que cobran por semana o final de mes y estirar la plata ¿cuánto salía eso tanto? porque el pueblo tuviera su trabajo su estabilidad su salario sus beneficios sociales nunca antes bueno con eso señores terminamos el programa de hoy caiga caiga quien caiga será hasta mañana a las seis de la mañana nuevamente estaremos con ustedes a través de estos medios y si Dios quiere Dios mediante y bueno saludos cósmicos a todos las bendiciones del Padre Celestial que la fuerza nos acompañe el día de hoy mañana y siempre feliz día para todos vamos a ver